Luego de disfrutar de unas merecidas vacaciones tras su participación en el Mundial de Qatar 2022 con TV Azteca, el famoso y polémico narrador de deportes Cristian Martinoli dio de qué hablar al criticar fuertemente el restaurante de Salvae, el famoso chef de la sal. Mejor conocido debido a su polémica en la pasada Copa del Mundo al meterse al campo de juego para celebrar con los jugadores de Argentina e incluso alzar el trofeo de la FIFA, este personaje se hizo viral y famoso en el año 2017 gracias a algunos videos mostrando su singular forma de sazonar la carne, encogiendo el brazo y haciendo un pequeño muñequeo para rociar la sal sobre los alimentos. Desde ese momento se volvió un personaje de la gastronomía, entre cuyos platillos más emblemáticos está un corte de carne capeado en láminas de oro. El famoso narrador de TV Azteca fue duro y a la cabeza al criticar el servicio, costo y atención de los restaurantes del famoso chef. Al respecto, Martinoli criticó al exclusivo restaurante que el chef tiene en Qatar, con el que se mostró disgustado y dijo que no es la gran cosa e incluso afirmó que le parece una mamada el dinero que pagaron por estar allí y calificó la experiencia como sabrevalorada. Yo no quería ir, el tipo hasta le echa más sal de la que yo pensé. En vivo se ve más la cantidad de sal que le avienta la carne. Es mamador el tipo, el restaurante es mamador, sinceramente no me parece la gran cosa. La carne es buena, pero lo demás del restaurante no me parece de gran nivel. Ni cuenta te das cuando viene, nos estuvieron esperando como 40 minutos la carne, el güey no llegaba y de pronto aparece de la nada con su séquito, hace su mamada de la sal y se va. Al respecto, diversos internautas respaldaron al comunicador y señalaron que solo gente que no sabe en qué gastar su dinero va a esos lugares. ¿Qué opinas de lo dicho por Martinoli? ¿Visitarías el restaurante de Salt Baal para vivir la experiencia? Te leemos en los comentarios.